Música 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 Obrigado! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es muy genial para nosotros una banda de 23 años representando el punk rock en este festival con tantos estilos ingenieros aquí en la calle vamos a hacer una entrevista ahora y ahí garota, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cuál es? ¿cuánto nombre? Ana Carolina ¡ah, no! 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 otsana El show de punk rock se define, las suas cualidades de un show de punk rock, es el público que da, es el tanto que las personas gritan, es el tamaño de roda punk y el muerte del palco. El mayor tiempo que va a estar en el ar, va a ser el mayor retrato de hoy, que fue un gran show de punk rock. El mayor, el mayor, de un lago de roda. Lleguen y, ¿pueden? Lleguen y si como punk rock, vamos mostrar los mulos que tiene el libro y 4. Lleguen y si como punk rock vamos mostrar en el panque de roda, lo menos que quieren. El mayor, el mayor inmundo, el mayor wp leye a la carata. Cuántos grandes cambios que se encuentran el rock, estén bien. El mayor, el mayor, el mayor. El mayor. El mayor. El mayor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!